La segunda válida 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 De nuevo el momento de la partida Noten como la yegua reina Isa con los colores de los audaces La segunda válida La segunda válida En pantalla de INH Televisión En pantalla de INH Televisión el momento de la fotografía correspondiente a la segunda válida para el juego de 5 y 6 El entrenador Miguel Cortés obteniendo su sexta victoria el jinete Derrick Dejan su primera Vemos además de varias personalidades a nuestro compañero Erick Piñoloni Vean el momento de la partida como es desmontado el jinete de Reina Isa afortunadamente como aprecian en pantalla también sin consecuencia alguna Ahí vemos los primeros metros del recorrido Una carrera muy disputada Y se nota que han mejorado bastante estos aspirantes a jinetes aprendices corriendo bastante derechos montando bastante conduciendo con bastante dominio a sus ejemplares Allí entran en la recta decisiva de la carrera Allí entran en la recta decisiva de la carrera El jinete Derrick Dejan con colores predominantes verdes y negros por la parte exterior de la pista Trata de desplazar y lo logra a la yegua Venus Park que venía defendiéndose por la parte interior de la pista con la monta de Allinson Cardenas Ahí noten el momento en que ve hacia su lado izquierdo el jinete de la ganadora Confiando ya en la seguridad de la victoria Los dividendos oficiales de la segunda válida para el juez Los dividendos oficiales de la carrera